Prepara la picro en siguientes semanas iniciar con la remodelación de la Marina Banco Playa. El C. Barrón Barrera, director de la Administración Portuaria en Quintana Roo, manifestó que se sigue dando hoy en día el acomodo de los yates y demás embarcaciones resguardadas en puertos de abrigo, ya que en poco tiempo se fijará la fecha para iniciar con los trabajos de remodelación en esta infraestructura portuaria. Ahí la idea, como he comentado, es que ahí queremos remodelar, estamos en proceso de licitación para remodelar lo que es el puerto de abrigo, conocido como Banco Playa, para mayor seguridad y beneficio de todos los yates y lanchas que se encuentran en esa área, ser un lugar un poquito más digno. Ahí vamos a remodelar lo que es la esplanada, los baños, mejorar lo que es la infraestructura eléctrica. Le estamos pidiendo el apoyo a todos los sesionarios que tenemos en el muelle, para que en conjunto mejorar las instalaciones de la Marina. Barrón Barrera dijo que la inversión para estos trabajos de remodelación están calculados en 4 millones de pesos y será en las siguientes semanas cuando se concluya con la licitación y posterior a ello se inicie con la obra. Lo que es la remodelación de la Marina es alrededor de 4 millones de pesos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.